Buenas chicos, aquí estamos otra vez, ya con un mes nuevo, mes de noviembre, he decidido tomarme un mini break de dos días, que creo que me iba a ir muy bien, y bueno, básicamente podríamos decir dos días y medio, porque bueno, el sábado realmente el sábado no grinde nada, absolutamente nada, pero sí es verdad que estudié, o sea que tampoco es un super descanso, estuve estudiando unas cosas que tenía pendiente y que quería ya dejar aclaradas antes de encarar noviembre, y ayer me lo tomé libre entero, y hoy, bueno, ahora estamos a las 6 y a las 8 y media tengo una cena, por lo cual solo voy a hacer una sesión de dos horas y lo único que voy a hacer hoy, más tal vez una horita de estudio, a lo sumo, no voy a hacer nada más, entonces hoy también es medio descanso se podría decir, y al final pues eso, en tres días he hecho una sesión de dos horas, no habré hecho nada más. Y nada, eso un poco lo que he hecho estos últimos días, y que al venir del down y así que ya me da un poco igual, en el sentido de que he tomado las medidas necesarias, como ha sido bajar de stake, como os comenté, y tengo la confianza suficiente en mi juego, veo que el average, el nivel average de los rex es muy inferior al mío y demás, pues ahora ya solo queda picar piedra y vamos, ahora sé 100% que voy a salir de aquí más pronto que tarde. Voy a enseñaros un poco como ha terminado el planning, ya de cara a lo que ha sido este mes, pues, dame un segundo porque ya voy a dejar también la otra parte aclarada, que es simplemente haciendo esto y esto, vale, entonces, vamos a ver que la cosa queda así, al final aquí, nunca lo he calculado esto, es interesante, básicamente que de los 31 días que tenía este mes, he fallado, bueno, he fallado, esto es un poco relativo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, un 33% de los días no he cumplido, en teoría, ahora sí lo veo bastante bien, veo mucho verde y estoy contento con esto, en total he hecho 10.555 minutos, esto equivale a un total de 176 horas, se puede decir, casi casi, y de estas he dedicado unas 132 horas de lo que es Grindr y luego las otras 44 horas las he dedicado a lo que es el estudio, parece un ratio bastante bueno, a lo mejor podría ser algo así como, bueno, si son 175 horas, pues 140 de Grindr y 35 de estudio, a lo mejor estaría incluso un poco mejor, si nos paramos a pensar que queremos hacer dinero con esto, ahora mismo, para mí también esto pues varía, ¿no? Creo que ahora mismo una buena media para mí sería esto, porque he estudiado mucho durante todo el año como comentaba y en otros momentos será 100 horas de Grindr y 60 horas de estudio, esto depende. Y con esto, bueno, pues dejamos el mes finiquitado, que tenemos esto de aquí, me he quedado con un retraso de más o menos una horita de Grindr, pero a cambio he adelantado 11 horas de lo que es él es, 11 horas? ¿estoy bien en esto? Sí, ¿no? Sí, 11 horas de estudio he hecho de más, así que eso bien. Vamos a pasar a lo que es noviembre, que de paso ya que estamos vamos a modificar lo de hoy y también hay que decir que no va a ser de todo así, porque aún falta meter un viaje que tengo planeado por medio. Podéis ver, básicamente, que de media, aquí de hecho vamos a corregir esto ya de una vez, y aquí voy a hacer 120. Vamos a ver si queda al final la cosa. Al final de Grindr, al final de mes será, ya os digo, será un pelín menos, son 140 horas, yo creo que al final terminar siendo unas 130, debido a que voy a hacer un viaje de, que me va a quedar seguramente entre dos días y medio y tres días de Grindr, pero también es verdad que lo voy a comenzar con mínimo un domingo, así que serán un día y medio dos de Grindr. Y de estudio me he planteado un total de 28 horas y ya veremos cómo sale. Y bueno, esto de media podéis ver, también os enseñaré el horario, al final cómo ha quedado o lo que voy a hacer de prueba esta semana. Pues 360 minutos, o sea, 6 horas de Grindr diarias y de media, pues, 60 minutos, o sea, una hora de estudio de media. Y los sábados, 270 minutos, que deberían ser 4 horas y media, ¿sí? Y otra hora y media de lo que es el tema de estudio. De cara al año que viene, intentaré nuevamente, pero también es porque me lo permite, porque podría aprovechar mejor el tiempo libre también entre semana con mi novia, por lo cual intentaré sacrificar los fines de semana y, pues, que esto realmente, siendo lógico, debería ser al revés. Básicamente es mucho mejor que, por ejemplo, lunes y martes sean el equivalente de mi actual sábado y domingo y, o sea, que estos dos estén cambiados. Entonces es mejor hacer 6 horas un sábado y un domingo que no un lunes y un martes. Pues esto es lo que voy a cambiar porque el tiempo libre lo puedo aprovechar de igual forma un lunes que un sábado o ahora mismo. Y, bueno, tenemos esto. Esto aún tengo que cambiarlo de color, que esto no ha... que al final siempre se lo va a hacer copy-paste de esto. Y esto, en teoría, me deja... esto está bien, supongo. Sí. Deja un total de... yo creo que voy a conseguir al fin. En total, sí espero hacer más. De verdad, son 168 horas, que también estaría contento con ello. Iremos... creo que es una muy buena media de trabajo y, sobre todo, teniendo en cuenta que me voy a ir de viaje, pero, bueno, ya veremos cómo queda esto ya... ya cuando tenga el viaje confirmado os voy a enseñar a esto. El horario. El horario... podéis ver que el horario que os había enseñado era este y era el que llevaba a cabo actualmente, era despertarme. Grindaba dos horas y cuarto, iba al gimnasio, grindaba dos horas y cuarto, comía, grindaba una hora y media, hacía el video-log y estudiaba, y terminaba sobre las 8. Lo que voy a probar ahora, y eso hace que yo termine a las 9, en vez de a las 8, es decir, una hora más tarde. Por eso no me gustaba, porque esto siempre perjudica, es básicamente, me voy a despertar y con el café, que no me parece mala idea, mientras estoy, pues, eso, con el café, desayunando, por la mañana, voy a estudiar, voy a repasar las manos de cada sesión anterior, o a estudiar topics que sean importantes en ese momento, durante aproximadamente una hora, una hora y media, voy a ir al gimnasio, grindaré, comeré, grindaré, descansaré media horita, aquí, bueno, una media horita, esto está equivocado ahora que lo acabo de ver, no sé por qué está esto, bueno, esto tendré que corregirlo, porque media horita es ridículo, pero básicamente van a ser, bueno, pues eso, voy a terminar una hora y media, una hora y media más tarde, que esto tiene más lógica. Voy a, voy a grindar, otra, otra hora y media, y luego ya, esto lo podemos corregir, de hecho, porque esto no tiene ningún sentido así, y sería así, así de paso, veis como abajo los horarios, nada complicado, obviamente, y aquí de siete y media sería nueve, a lo mejor alguien incluso me dice, por qué te complicas tanto, si es mucho más fácil hacerlo así, y aprenda algo de lectura, quedaría así, y finalmente esto así, esto realmente sería el día de media, esto voy a hacerlo aquí, 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 y ya está, y este será el día, termina hora y media, no sé cómo va a quedar, a lo mejor me doy cuenta que tampoco estaba tan empanado al despertarme al hacer la sesión y ya veis que gano una hora y media al día, o sea que es mucho, por el simple hecho de cambiar esto de lugar, y ya, esto va a ser un poco mi horario, esto lo hago porque, porque es lo que digo, siempre voy aprendiendo lecciones, y me daba cuenta que en esta primera sesión, como la tenía aquí, jugaba empanado, y la mayoría de las sesiones desastrosas he registrado en esta primera sesión del día, que a muchos les va bien nada más despertarse, grindar, y es la sesión en la que están más lúcidos, a mí no me pasa, yo estoy medio sobado, porque yo siempre, o sea, soy un dormilón de media, y notaba que me pasaba factura, notaba que estaba medio empanado, y mejor tomaba una decisión en medio modo automático, y eso era nada, pues no era buena idea, obviamente, y bueno, eso ya está, esto por aquí, ahora vamos a seguir, mi transición para escalar los stakes, de ahora a final de año, lo que tengo planeado es que termine el año básicamente cuando 200 o 600 otra vez, que es simplemente añadir 600, que no me falta banca, así que, con un poco de buen run y confianza, lo volvamos a conseguir, la transición, los pasos que haré serán los siguientes, ahora mismo estaré jugando en un 200 o 400, a medida que vea que voy ganando bien, y tengo confianza en mi juego, o sea, si tengo confianza en mi juego, y la gráfica va para arriba, pues empezar a meter 9600, pero solo los fines de semana al principio, a lo mejor el primero fin de semana, y lo veré, o los primeros dos fines de semana y lo veré, y el siguiente paso ya, para meter, si quiero meter 9600 a diario, y me veo preparado para meter eso a diario, será metiéndolo, pero dejando a PokerStars de lado, básicamente, porque el nivel de PokerStars es el nivel más duro de media, y no tiene ningún sentido jugar en esa sala donde será un stake muy duro, que a lo mejor una vez en el 600 de PS, puede equivaler a una de 1000 en 888, y luego ya finalmente venderé, no limito, 200 hasta 600 de forma regular y en todas las salas, una vez que vea que todo va bien, que me noto cómodo, también con las unis de 600 y demás, y esto es básicamente lo que me gustaría conseguir con el paso de estos siguientes dos meses, más o menos, o un mes y medio, porque ahora tengo todo el mes de noviembre, tengo la mitad de diciembre, o tres semanas de diciembre, y luego me voy a Bali, y bueno, entonces sería un mes y tres semanas, y espero que en este mes y tres semanas pueda volver a estar jugando a 1600 de forma regular, y así ya encarar lo que es 2016 bien, volviendo a jugar a estos stakes, lo cual hace que el paso de noviembre y mil no quede tan lejos en ese año, que a lo mejor a mediados de año pueda estar soteando noviembre y mil, que sería más o menos un objetivo que me parecería bastante guay, y nada, no tengo ninguna prisa, si no termina siendo este año, pues ya será en febrero o el año que viene, no hay problema alguno. Ya sabéis que una de las cosas importantes que he aprendido es dejar un poco el ego de lado, y por eso digo que no tengo ninguna prisa en subir de stakes, que estoy cómodo en mis stakes, puedo hacer pasta y no hay problema. ¿Y qué más? Bueno, en cuanto al gimnasio, últimamente estaba ya siendo un poco más asido, así que este mes me he propuesto cumplir 5 veces por semana, si puede ser, de cara a lo que resta de año, y bueno, no creo que sea muy complicado. Lo que quería decir de Bali era eso, que bueno, aunque luego esté cuando 600 en Bali estaré jugando solo Zoom 200, para no oxidarme lo que decía, habría una sesióncita al día cuando pueda, para anotarme siempre, pues digamos que en forma, ¿no? Para que no cuando vuelva de Bali esté otra vez en parado sin enterarme de nada, y me vuelva a pegar en el option como me lo he pagado ahora. Y ya finalmente pasamos a lo que son los cambios de PokerStars. Los cambios de PokerStars han sido bastante, bastante drásticos, y ya he dejado mi opinión escrita en el hilo que abrí al respecto, y la verdad que es un... son cosas... o sea, no me lo esperaba tan brusco. Va a afectar a todos, y obviamente a los primeros que afecta es a los rex, sobre todo a los rex de hipers de Zidangos, que básicamente diría que se les acaba el chollo, nunca ha sido un experto de la modalidad, ni mucho menos, por lo cual tampoco puedo decirlo al 100% de certeza, pero yo diría que los rex de hipers, básicamente cualquier modalidad que sus win-rex de las mesas eran muy marginales, les acaban de destrozar el chiringuito, básicamente, porque un incremento del rey y hace que este win-rex tan ligero pase a ser ligeramente negativo. Entonces, o de no ser así, ya es tan, tan, tan marginal, que para un rey de hipers, el hecho de sacarse pues lo que deben ser 55k de dólares, que supondría ahora mismo sacarse el supernova elite, para sacarse esto, tener que enfrentarse a swings de, yo que sé, de 200k para arriba o para abajo, no tiene ningún sentido, es que es un sin sentido total. Entonces, no, esa modalidad supongo que va a desaparecer, los pin-and-wash también, imagino yo que van a ser bastante perjudicados, bajo mi punto de vista, pero puedo estar equivocado con esto también, porque sé que ahí sí que se pueden tener roys positivos buenos, aún así obviamente va a quitar una buena parte de las ganancias de estos jugadores, luego los de zoom, que sobre todo en 500, si ya se registraban pues unas win-rex más o menos marginales, no va a haber ningún interés, además de que muchos de 1000 van a empezar a irse a zoom 500 para tener ahí, al menos algo de reyback, se va a endurecer aún más el nivel, en un menos sentido tener que intentar eso, los jugadores de cap también se van a ver muy perjudicados, porque al jugar short también hay win-rex más o menos marginales, por lo cual también una gran parte de los wins que tenías ahí, venían de sacarse de élite, bueno, que ya tenemos muchos modalidades que se van a la mierda, va siguiendo, casi casi a la mierda. ¿Qué pasó con el cash? Pues que al repartir 0 BBBs en 9000, va a haber algunos ganadores, pues que fueran, vamos a considerarlos, o sea, son jugadores muy buenos, pero que en 9000 eran mediocres, comparado con el nivel, seguramente, pero que lo petaran en 9600, y dirán, pues que tiene mucho más sentido, seguramente sacarán más dólares por hora jugando 600, que encima tienen railback, y mejor win-rate, básicamente el conjunto de estas dos cosas, hace que ganen más por hora jugando 600, que no 1000, van a bajar, los rex que están jugando 600, que eran, vamos a llamar los mediocres, pero que serán bastante ganados en 400, van a decirse, pues, ahora que han bajado estos, aquí, yo ya no pinto nada, mejor bajado 400, así que también se endurecerá en un nivel de 400, los de 400 a 200, y así sucesivamente, se van a endurecer todos los stakes. También todos estos tíos, bueno no todos, pero muchos de los tíos, que vienen de Madrid, o sea, que están en Madrid, que las han acabado de aniquilar, básicamente, van a pasarse a Cash, otros a Don Cash, otros a Life, y otros lo dejarán. Los que lo dejen, básicamente, en su gran mayoría, serán jugadores que igualmente eran perdedores, así que tampoco te dolía tener en las mesas tanto. Obviamente, si tiene que sustituir un Fish, sí que, sí que, en segunda, que te voy a tapar el Skype. Lo que decía era, pues eso, que estos jugadores, no te molesta tanto tenerlos en la mesa, porque serán jugadores más o menos malos, los que lo dejen, y los podrías, los podrías explotar, entonces, incluso, o sea, tendrías edge versus de ellos, estos, tampoco te interesa que se vayan, y los que no se vayan, serán los que estudiarán, y mejorarán, cosa que tampoco interesa. Los otros que se queden, y luego habrá una, muy pequeña minoría, que tampoco te afecta, a mí no me afecta, porque yo no juego esos stays, que ya haya hecho tanta, tanta, tanta pasta, que dirá, coño tío, con toda la pasta que he hecho ya, y que ya llevo un tiempo cansado del poker, pues, sinceramente tío, es un buen momento para dejarlo, pero bueno, a mí no me afecta, porque no juego contra gente millonaria, así que, eso también lo descartamos. Entonces, se van a pasar, para el cash, lo que es el cash, van a pasarse algunos regs de hipers a cash, que a lo mejor a corto plazo les vas a tener edge, porque se tienen que adaptar a una modalidad nueva, durante ese tiempo, tú tienes un cierto edge, pero se terminarán adaptándose, y serán un reg más, y esto te jode, también endurece más el stake. Luego, muchos dirán, este pues a la mierda, tendré más regback en esta sala, y encima son más blandos, y muchos regs de poker star, se van a empezar a ir a otras salas, como puede ser party, 8-8-8, y poker, o lo que sea. Entonces las otras salas endurecen, incluso, se pueden ir algunos a la que endureciendo, también el nivel del live poker, es decir, por este cambio, que alguna gente trata con significativo, va a hacer que se endurezca todo el entorno de poker, en todas sus modalidades y formas. Entonces, por eso lo veo una noticia tan 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 mala, porque va a perjudicarnos, al final, a todos, y los que menos perjudicados salen, son los de torneos, que yo ya he llegado a pensar, que realmente les gustaría, que todo el poker se empiece a concentrar solo en torneos, porque básicamente, lo que tiene el poker, o sea, los torneos, es que, realmente es el entorno más saludable dentro del poker, es un ecosistema saludable, en el sentido de que tú no punteas, tú, básicamente, juegas donde te pongan, te van cambiando de forma random de mesas, y además, la variedad se puede hacer que, o sea, para el fish es lo más atractivo, y bueno, he llegado a pensar, que lo que están intentando es, acabar con todas las modalidades, excepto los torneos, no lo sé, de hecho, yo también decía, que al final, lo único rentable, terminará siendo los torneos, o el cash en vivo, algunas me dicen que el cash en vivo tampoco, yo creo que sí, sobre todo, si sabes encontrar tu partidita, en la que no vengan otros reyes, a tocarte los huevos, y bueno, también, también tengo otras alternativas, dentro del poker en mente, que prefiero no comentarlas, porque si no, estas alternativas, dejarán de tener rentabilidad alguna, y también, hay, o sea, también tenía otra, bueno, también pensaba que, este año, yo creo que, yo, que también me ha hecho moque, que soy bien exagerado, yo simplemente, creo que, tal y como está el poker ahora, le queda un año, yo creo que aún no podría explotar, un año más, y luego, si no llega una buena noticia, eh, básicamente, si, te puedes adaptar, pero seguramente, el poker será, tan poco rentable, que ya tenga menos sentido, jugar a poker, eh, y por lo cual, yo creo que para mí, moriría el poker, si no, llega una noticia buena, durante el año que viene, el sentido de que yo, para ganar a una BB y media, eh, porque van subiendo el reiki y demás, eh, creo que, que prefiero meterme antes al trading, o lo que sea, que, que estar con esto, tener que pasar por los swingazos, que tienes que pasar, que si ya no, o sea, si el swing que he pasado, ahora ya me jode, pues si tuviera un buen reta marginal, con una BB100, ya ni te digo, eh, creo que ya, ya no, preferiría hacer otra cosa, de hecho, también, he empezado a pensar en alternativas al poker, que, que no, como yo no las descarto, y que, soy muy abierto a esto, e incluso, tal vez, algo que haría sería, que mientras monte algo alternativo, me voy jugando mi, mi partita de casa en vivo, sacándome mi dinero al mes, mientras voy montando lo demás, eh, que no te quita tanto tiempo, porque no requiere tanto estudio, tanto sacrificio, y, y bueno, de todas formas, mi futuro, no quiero pensar de aquí a dos años, no tiene ningún sentido, yo ahora pienso, de cara al año que viene, de cara al año que viene, no sé lo que voy a hacer, es que, incluso, quite del todo, poker stars, y, termine, y, grinden todas las otras, haciendo multi lobby, y selección de mesa, y, rezar que llegue una noticia buena, tal como puede ser la entrada al mercado de Estados Unidos, o, o, la, o que alguna, página de ciudad tiene frente a poker stars, decidiendo ponerle fin a, a su monopolio, y a, o sea, que dan una oferta atractiva, que poker estas reacciones, vea que se le está yendo todo el traste, y decida hacer, o sea, decida, volver a hacer un cambio hacia mejor para los jugadores, o algún cambio de ese tipo, y, bueno, y lo he dicho, y si no, pues ya, cuando llegue ese momento, ya pensaré qué hacer, pero no voy a mirar ahora en vista dos años, yo sé que el año que viene aún puedo seguir haciendo pasta con esto, lo haré, sacaré todo el jugo posible que lo pueda sacar al poker mientras siga existiendo, y de lo contrario, siempre habrá pues alternativas, yo, ya lo he dicho, en el peor de los casos, puedes guardar un caso online, lo que pasa es que yo, será mi última opción, es lo que menos me apetece dentro del poker, así que bueno, eso es, es un poco lo que decía respecto del cambio de eso, sobre todo del sistema VIP, el, lo perjudicial que es para el ecosistema, luego, los cambios de terceros soft, bueno, pues, yo lo que creo es que con el tema de los hats, lo que va a pasar es que, es que una muy pequeña minoría va a salir muy beneficiada de esto, que son los que se enteren de informática y demás, y se van a aprovechar de esto, bueno, bueno, entonces serán, de verdad, un muy pequeño porcentaje, de un edge inmenso, respecto a los demás, lo cual, también es muy perjudicial, eso por un lado, luego creo que, que, pues, aparte que creo que ese hat que quieren meternos, que es el jibar, me parece una autentica basura de mierda, es muy, muy, muy malo, pero bueno, bueno, creo que, básicamente, si, sobre todo, si quieres hacer también multilobby, no, es muy incómodo, no, jugar con un hat en PokerStars, y con otro hat en las otras salas, yo no podría al menos, entonces, bueno, si esto fuera de alguna forma global, y tuviera que jugar solo en PokerStars, y todos van a tener el mismo hat, sinceramente no me molesta, pues mira, pues te adaptas, es lo que decimos de adaptarse, te puedes adaptar, y ahí sí que puedes seguir sacando win rate, bueno, si fuera el único cambio, pero, pero, si quieres hacer multilobby, también eres bastante perjudicial, y bueno, eso es todo por hoy, se ha hecho una entrada muy, muy larga, así que, incluiré los timestamps, y, nos vemos mañana, vale chicos, un saludo.